¿Qué es la morfina? ¿Cuándo tenés dolor o cada ocho horas? No, tengo horarios. ¿En qué te ha cambiado tu cabeza esto de estar atrapado en un cuerpo que sufre? Me ha cambiado mucho la vida. Después fui yo, me mataste. Me mataba entrenando y ahora tener que, cada vez que me levanto de una silla, tendré que agarrarme de algo para no sentir dolor. Y caminar poco y sentirte que pasas a ser como un inválido, es muy fuerte. Y a veces que no sé qué hacer, porque no le encuentro salida. ¿Qué significa eso, Ricardo? Porque no le encuentro, si no hay un final. No hay un final. O sea, siempre salgo y algo y no termina más. Y es operación tras operación. Si me tengo que operar, me tendría que operar. No, lo que pasa es que la operación esa es muy riesgosa porque entran por delante del cuello, corre el riesgo de perder una cuerda vocal, o sea, corre el riesgo de no poder cantar, que es mi vida también, corre el riesgo de que me toquen la medula y me quede muerto en él, o inválido, o paralítico. ¿Pero estás dispuesto a arriesgarte? Es que eso es el dolor y la vida que estoy llevando todos los días de la forma en que vivir, porque solamente mi familia, mis hijos y... Solamente ellos saben el dolor que siento todos los días. Y el sacrificio que hago. Entonces es arriesgarme a eso y que me vaya bien o que se me acabe la vida o seguir con esta vida de esta forma.